Eso es lo que él quiere. Que le agradezcas. Chique, no olvides que la recibe siendo mi esposo. Él seguramente se sintió comprometido. No, 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 no. Ustedes están separados y se están divorciando. Además, no me gustó verlos solos aquí anoche. Chique, por favor, sí. Te ruego que no discutamos ese tema. Ya tengo suficiente con la desaparición de mi sobrinita. Sí. Usted anda buscando a sus gemelitas, ¿verdad? Sí, a mis gemelitas. Están perdidas. Son muy chiquititas. Pero todavía no les he dado su comidita. Necesito encontrarlas porque deben estar con hambre. Bueno, una de ellas es la que está perdida. ¿Y la otra? ¿Ya encontró a la otra? Sí, ya la encontré, pero ellas me desprecian porque yo soy una sirviente y no me quieren. Pero eso era antes. Como ahora son chiquititas, no saben. Ya me las voy a llevar lejos. Muy lejos. Y nunca van a saber que quiero una criada. Pero tengo que encontrarlas para llevármelas. ¿Usted? ¿Usted me va a ayudar, verdad que sí? Claro que sí. ¿Puedo encontrar a mis gemelitos? Claro que sí. Bruna, trate de ordenar sus ideas. Mire, usted... Usted me había dicho que ya había encontrado a una de sus gemelas. Sí. Esa me la llevé de la cama. Pero, ¿dónde está esa cama? ¿En una casa? Creo que sí. Un hombre. Un hombre. ¿De qué hombre hablas? ¿Le diste la niña a un hombre? ¿Cómo que se la doyste? ¡Me la roba! Ese hombre que nombras... ¿Ese hombre te ayudó a encontrar a una de tus gemelitas? Los dos tienen que calmarse. No queda más que esperar a que termine la entrevista de Bruna con el psiquiatra. No queda más que esperar a que termine la entrevista de Bruna con el psiquiatra. Larry acaba de revelarme un secreto. Y tienes que confirmarme si eso es verdad o no. ¿Cuál secreto? Mi hermana Deborah y yo somos ibas de Bruna. Es verdad que soy hija de la mujer que siempre fue mi criada. Sí, Marfil. Bruna es tu verdadera madre. Ella se lo contó. Tengo que hablar ahora mismo con ella. Ahora es imposible. Está con el psiquiatra. Además está muy trastornada. Y no creo que pueda darte mucha información. No me preguntes por mi hijo. Claro. Perdón, amor. Es que Larry me dijo que no se sabía nada. Y como venía con la idea de que Bruna... Diana, lamento mucho lo ocurrido con tu bebé. ¡Defendíos! Ya verás que tu hijo regresará. Sí. Y yo sí la voy a ayudar. Porque es muy triste que haya perdido a sus hijitas. Gracias. Usted sí me entiende. Son mis frutas. Son mis bebés. Ahora dígame, Bruna. ¿Cómo la ayudó ese hombre? Él me dijo que mi hijita estaba dentro de la casa. Bruna, mi hijita no ya está dentro de la casa. ¿Y usted conoce esa casa? Claro. Y yo entré directo, subí y entré directo al cuarto donde estaba mi gemelita. Y la abracé a mi hijita y me la llevé corriendo. ¿Y quién es ese hombre que la ayudó? Ese hombre... Es el panadero de mi pueblo. El panadero de mi pueblo. Este es el hombre que me ayudó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con su hija? ¿Qué hizo con ese bebé que se llevó de la casa? ¿Dónde lo dejó? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué me hace tantas preguntas? Yo no sé dónde le hacía mi gemelita. No lo sé. No lo puedo recordar. No lo sé. No sé qué hizo con mi niña. No lo sé. Adelante, que está abierto. Mira. Me regalaron unos pañales y hasta ropita para que cambies al bebé. Gracias, Eugenia. Te lo agradezco mucho. ¿Se le bajó la fiebre? Sí, le bajó un poco, pero... sigue todavía algo caliente. ¿Y apareció tu amiga? No. Y eso me tiene muy preocupada. Ay, no sé. ¿Le habrá pasado algo? Pues si demora más en aparecer, vas a tener que darle parte a la policía. Porque no puedes quedarte aquí con un bebé que sea ajeno. No puedes. ¿Y cuántas veces te tengo que repetir que estoy trabajando? Esta oportunidad que mediodía no la puedo desaprovechar. Papá, este es un trabajo que me gusta y estoy aprendiendo mucho. A ver, ¿por qué quieres que me regrese? Hija, lo único que yo quiero es evitarte problemas, mi amor. Hazme caso. ¿Problemas por qué? ¿No quieres que me entere que Pancholón está en este mismo hotel? ¿Cómo lo sabes? Porque nos encontramos ayer. Su habitación queda justo frente a la mía. A ver, mi amor. ¿Me puedes decir qué está haciendo Pancholón en Orlando? A lo mejor le dan trabajo en uno de los parques. Imagínate, papá, que a lo mejor va a trabajar de actor, como el príncipe de la Cenicienta o de galán de alguno de los cuentos. Como él es algo. ¿No te parece que es positivo que Pancholón esté pensando en trabajar? ¿Eso fue lo que te dijo ese desgraciado? Mi amor, te está engañando. Te está viendo la cara de idiota. Papá, ¿por qué siempre tienes que desconfiar de Pancholón? ¿Por qué no ves que está pensando en trabajar? ¿Que eso es un cambio, un avance? ¿Por qué no ves eso? La paciente presenta momentos de lucidez en los que dice algo coherente, pero con la misma vuelve a las sombras. ¿Y cuando parecía lucida, qué fue lo que le dijo, doctor? No sé si fuera lucidez o no, pero mencionó a un hombre que le dijo que su hija estaba en una casa. ¿Qué dijo ese hombre? Que era el panadero de su pueblo. Como pueden ver, no es un dato muy confiable. Lo que sí es posible es que...